El Estadio Municipal de La Pintana se ha convertido en el escenario predilecto de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur para los partidos más importantes de esa liga. Fue así que nuevamente fuimos anfitriones de la final del torneo de Tercera División A, Copa, Diario y la Cuarta, entre los equipos de trasandino de los Andes y Deportes Linares. El partido, que se disputó con un hermoso marco de público, terminó con los andinos como campeones tras doblegar por 2 a 0 a los linarenses. Los tantos para el nuevo monarca de la Tercera A fueron anotados por su capitán Luis Jara, quien batió al portero maulino Claudio González a los 10 minutos mediante lanzamiento penal y cuando se jugaban los descuentos en el minuto 91 con un golazo de Lucas Triviño. El seto permitirá a los aconcaguinos disputar el ascenso a primera B en playoff con el propio Linares y los dos primeros de la segunda división de la ANFP, que son Iberia y Copiapó. De todas formas, los del Cóndor ya están en el fútbol profesional, por cuanto de perder la definición con los otros tres equipos, ascienden igual a la segunda. El capitán trasandino Luis Jara desminuzó la alegría de su gente por la Copa y la posibilidad de llegar a primera B. Felicidad, orgullo, satisfacción. Son las sensaciones que a uno se le vienen a la meta, al corazón y ahora nada más que disfrutar. ¿Cómo es que este equipo tan joven logró este campeonato? Porque somos un equipo de esfuerzo, de hombres, más que de jóvenes y creo que merecíamos algo más que pelear un cubo por el ascenso. Creo que todo el año fuimos uno de los mejores equipos y ya lo demostramos cancha. Este es un equipo con tradición en el fútbol chileno. Dime qué se siente encabezar, tú eres capitán del equipo, encabezar este proceso de vuelta al fútbol profesional. Contento, creo que esta ciudad, este equipo se lo merece. Se ha hecho un esfuerzo inmenso, los jugadores, el cuerpo técnico, la ciudad en general, así que es un premio a todos ellos. Creo que nos queda un cachito, sí, porque lo más importante es conseguir el ascenso, y creo que tenemos la arma y los méritos como para conseguirlo. Así que ahora nada más que disfrutar y ya pensar en lo que viene. La Copa, diario La Cuarta, fue entregada por el director de ese matutino, Sergio Marabolí, el presidente del directorio de la tercera división de la ANFA, Martín Osses, y el alcalde de la Quintana, Jaime Pávez Moreno, en medio de la alegría desbordada de los jugadores, campeones y su hinchada. Fue el alcalde Pávez quien destacó las virtudes de nuestro estadio municipal como escenario de importantes eventos deportivos y adelantó sus intenciones de reforzar el equipo que nos representa, Municipal La Pintana, para la temporada 2013. Bueno, creo que para nosotros es un privilegio recibir a estos equipos, en este caso a Linares contra Sandino, el término del campeonato y finalmente hoy día la definición. Bueno, esto habla de las características de lo que hemos llegado a construir, como estadio, como cancha, se dan todas las condiciones para el fútbol y lo más importante es que creo que hemos generado mucha confianza, mucha confianza, cierto, también en términos de imagen, en términos de que este es un lugar normal donde se pueden desarrollar este tipo de eventos. Así que yo creo que se va a seguir desarrollando y felicitaciones tanto a Linares por haber salido segundo en este campeonato y particularmente a San Sandino que fue el vencedor. Y el próximo año esperamos estar nosotros con nuestro equipo Municipal La Pintana. ¿Qué vamos a hacer el próximo año para reforzar nuestro equipo? A ver, bueno, nosotros pensamos comenzar a trabajar en el mes de diciembre, dado que el campeonato comienza en el mes de abril, vamos a realizar un campeonato de verano con la finalidad de observar jugadores locales y en particular del sector sur de Santiago. Ya nos quedamos con una parte del plantel que teníamos y con ello esperamos llegar a ser parte, lógicamente, de los pocos equipos que tienen el privilegio de llegar al fútbol profesional. Con la alegría de San Sandino, cuadro con más de un siglo de historia en el fútbol chileno y por donde pasaron figuras rutilantes como Iván Zamorano, cuando el equipo tuvo el nombre de Cobre Andino, culminó una nueva temporada del torneo de tercera de la ANFA. ¡Gracias!